Tras casi ocho años encerrado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, escapó. Fue el viernes 19 de enero de 2001 cuando el líder del cártel de Sinaloa salió de la cárcel escondido en un carrito de lavandería. Aunque otras versiones aseguran que Guzmán Loera salió por su propio pie vestido de policía e incluso le abrieron la puerta para que escapara, la versión del carrito de lavandería es la oficial y que ha sido corroborada por socios cercanos del Chapo como Vicente Zambada Niebla. El Vicentillo, primogénito de Ismael Elmayo Zambada, es el más reciente testigo en el juicio contra el Chapo, en Brooklyn, Nueva York. Zambada Niebla desmintió además las versiones de la prensa que aseguraban que el entonces presidente Vicente Fox había recibido un soborno millonario a cambio de la liberación de Guzmán Loera. Tras la fuga, el Chapo se quedó sin dinero, así lo asegura el Vicentillo, quien fungía como coordinador logístico de la organización para importar a México droga procedente de Centroamérica, así como Sudamérica y luego trasladarla a Estados Unidos. Durante su estancia en Puente Grande, Guzmán Loera habría gastado una enorme cantidad de dinero en mantener lujos y privilegios dentro de prisión, por ello, cuando obtuvo la libertad, el líder del cártel de Sinaloa no se encontraba en su mejor momento económico. Vulnerable, el Chapo fue respaldado por su eterno socio, Ismael Elmayo Zambada, líder fundador del cártel de Sinaloa. Según el Vicentillo, Zambada García le ofreció a Guzmán Loera un acuerdo, el Chapo recibiría la mitad de todos los kilos de cocaína que Elmayo recibiera de Sudamérica, así podría traficarlo a Estados Unidos y recuperarse económicamente. Tras su fuga, Guzmán Loera y Zambada García lideraron a la organización criminal más peligrosa del país y una de las más poderosas del mundo. La sociedad entre Elmayo y El Chapo es fundamental para entender el imperio criminal del cártel de Sinaloa. Mismo imperio que hizo que Guzmán Loera entrara en el listado de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna de mil millones de dólares. Más información en el blog del narco.com